Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimusage. Hola amigos, por cierto, que rara sienta... Mamá... Me quedo sin palabras, madre mía. Literalmente, creo que es lo más estúpido que he visto mucho tiempo, la verdad, me ve que estoy rompiendo yo con la escopeta y decidí captar no una, sino dos granados de impacto. Ok, tío, ok, la verdad, ok, tío, vale, no sé, vale, 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 no sé, me he quedado un poco a cuadro, ¿no? Me da ganas como de hacer, en plan, tío, ¿estás bien? Han desayunado, han comido, está bien. Es que ¿para qué haces esto, tío? No lo he visto en ningún sentido, de hecho esto es absurdo. Vamos, he esperado a que se fuera para reforzarle en la cara, porque, lo he dicho, no le lo he sentido con ningún lado. Venga, reforceo, amigo, reforceo. Ahí estamos, a cerrarla. Corre, corre. ¡Que me muero! Vale. Vale, eso llegaría... No llegaría hasta la puerta, bueno, no hay que... ¿Puerta? Efectivamente, puerta, toma por saco. De lo más se refuerza tanto esta como esta, pero bueno, ya que estamos aquí un poco más tal... Ah, por culo... En principio, mis compis deberían cubrir esa puerta, ¿no? Vamos por parecer nosotros. Sí que el Flor es por ahí todavía, ¿eh? Todo pesado el tío, tú. Vale, perfecto. Ahí está el tío, fuera. Está el tío que está allí. Por la dirección de la que ha venido, han ido desde esa posición. Tengo una puerta más, podría literalmente volver a cerrar aquella. Vale, una Ifana. Vale, ya te gasto aquí. A ver, trampilla. Rápidamente. Baños. Acabo de verlo. Oye, que parece a Mojior hablando, tío. Qué raro, ¿no? Habla como todo raro, tío. Por un momento pensaba que era Mojior, tú. Ay, vamos allá, amigos. Se lo he dicho, por un momento pensaba que era Mojior. Pero bueno, XD, la verdad, XD. Vamos al lío. Vamos a jugar en esta... Aunque tenga el cárcel, perdón. ¿Dónde vamos? Ni he visto un día, vamos tú. ¿Dónde vamos exactamente? No lo he visto, tío. Me he cogido el cárcel porque... La costumbre siempre, tío. Veo que... Vale, me gusta. Veo que vamos a una posición. Pues me quedo en esa posición con el... O sea, vemos que vamos a una posición. Me quedo todo el rato con el mismo personaje para todas las posiciones. Mira este. Este es el troll de antes. Este está hecho un pedazo de paguato que te caga, tú. Voy a poner esto aquí por si quiere meter una mira... Verdad, no sé dónde, coño, dónde va a ponerla. Pero bueno, sí, podría ponerla a la derecha, la verdad. Voy a cerrarle todo esto para que el tío no vaya a poner... A ver dónde pone la mira, ¿eh? Yo creo que se va a estar trolleando. Pero igualmente mata al tío, ¿eh? Porque es el que va primero ahora mismo. Que es el que se llama uniforme. Vale, vamos a cerrar las ventanas dobles. De hecho, voy a hacerlo ya. Si no me da tiempo de componerme, voy a cerrar esta. Esta también va a cerrarla. C4, que no sea a mí, por favor. Ah, que se han quedado y todos los dos afk, tío. La frog y él. Vale. Vale, para que llegue a las dos ventanas. Para que venga desde el pasillo. Mira, pues justamente lo que he comentado, sí. Y esto... Sí, se ha quedado altamente todo ahí. Vale. Cogemos ya esto. No sé cómo de segura es esta defensa que voy a hacer, la verdad. Hay más... 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 Verichas que otra cosa. De hecho esto me gustaría estar cerrada. Voy a cerrar esto. De hecho, si puedo picarlo aquí, viene del otro. Ahí estamos. ¿A dónde puedo llegar? Va, puedo... Vale, vale, vale. Puedo hacer todo esto. Cuidado, amigo Vale, la verdad es que esta mira Es un poco extraña Porque hay demasiada cobertura para el enemigo ¿Dónde hay quien dice aquí? He visto arriba un cacho Qué raro se ve Lampilla, ¿vale? Vamos a hacer el saco Abre la otra ¿Han tirado a otro? Han tirado a la cabera, han tirado a algo Como se ha tirado, eh Por las patas abajo, como se ha tirado Ven contigo, crack Vale, info, tres, uno fuera Voy contigo Ven contigo, cabera Venga, tío, venga, tío Venga, tío, venga Good job Good job, mi amigo Tiene que venir a para el Xerax No esperaba nada una Claymore ahí Literal, eh No me esperaba nada una Claymore ahí Mamá, como la ha matado De puta, me cago Literalmente, o sea ¿Por qué iba a venir a una Claymore ahí Cuando el punto esté abajo Y cuando no tiene ningún sentido De que el defensor te puse esa zona para tal? No es que no tiene sentido, tío No tiene sentido O sea, creo que es el número más ilógico Que he visto en la vida No, porque es que si se cubren ¿Se cubren en el qué? Si literalmente, gente Ellos tienen que pusear Varias habitaciones Hasta llegar al punto Es decir, no es una parte clave O sea, por eso ni, digamos No sé Ni me esperaba una Claymore ahí Ni para Asomo, vaya Ni para Asomo, amigo Ni para Asomo Igualmente, dos buenas kills Tanto el de Jackal como el otro El otro, además que en el momento Que he dicho, digo Que me vea por aquí Le saco para arriba Y le enchufo en los dientes Efectivamente Por cierto, la UBP-45 Esta arma Bueno, esta arma La de Castle y Pulse En su momento era el arma Que más odiaba Y actualmente me gusta bastante No sé muy bien por qué Pero en su momento la odiaba De hecho, dediqué muchos vídeos A decir Es el peor arma del juego Para mí, obviamente, claro Este arma es una castaña Mi peor arma y tal Y ahora digo Tío, no me parece tan mal arma ¡Ya! Sálvate, por favor Vale Corre, corre Vale, vale, vale Es que hay un desafío Que simplemente con detestar la bomba Y tirarse Creo que vamos a detestar nosotros, ¿no? Esperemos que sí Creo que sí, amigo Creo que sí Esperemos que sí A ver, yo la he visto de lleno O no lo sé Igual ha sido casualidad Puede ser Vale, a ver si luego me han dado el desafío Yo por mí, encantado La verdad, encantado Vale, tenemos Thatcher Tenemos Zermay Podemos abrir ahí Viene el culo a quien sea Ahí va Tengo esto No tengo miras largas Pero, ¿por qué? ¿Qué cofresión tengo esta? Encima tengo la puñadera vertical, tío Cuidado, Zermay Me cago en su padre Que no tengo No tengo ni No tengo nada, tío Trato desconfigurado Por completo Se han abierto todo, tío Ahí, tira Otra, perro Copa la copla Ahí va Vale Vale Al principio no debería ser que estoy aquí Good job Good job Very nice Very good Good job Good job Very good, very good Amigos Buena ronda, en verdad Hemos jugado muy agresivos, tío Mira el tío, me está fregando los platos Amigos Un placer Espero que me hayan dado el desafío Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Partida cortita Pretencia, como me gusta Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo